¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Bienvenido a Circo al Parque. Es una función de circo para toda la familia, donde no utilizamos animales para hacerlos reír, solo un payaso, malagaristas y acróbatas. Así que los invitamos para que nos visiten al Circo al Parque. Lo que más me gustó de Circo con fama fue La Reina de los Aros. Muy divertido y la parte que más me gustó fue la de los bebés porque me hizo reír mucho. Lo que más me gustó fue cuando ese señor estaba girando en ese aro. Fue un espectáculo genial, tanto para los niños como para los adultos. Nos divertimos demasiado, nos hicieron reír, los felicito. Es por la idea que ustedes sacaron y por la calidad de vida de la familia. Sigamos así. El espectáculo estuvo muy divertido, los felicito. Gracias por todo. Gracias con fama. ¡Un fuerte aplauso!